El fármaco de ajo que lo hemos sacado de la nevera después de 12 días de estarse fermentado. No se lo olvide que contiene 5 cabezas de ajo, los dientes, lo licuamos con 500 mililitros de alcohol de los licores o aguardiente o vino. Yo lo hice con aguardiente. Ahí mire el color que cogió, ya lo sacamos de la nevera, como ustedes pueden ver, ahí se ve. Ahora lo que vamos a hacer es colarlo. Mira, ahí tenemos un colador de tela, vamos a colar nuestro fármaco de ajo. Ahí está, lo vamos a escurrir bien. Escurrido, huele fuerte mucho a ajo. Se toman 20 gotas en una copa de agua antes de cada comida. El fármaco de ajo sirve para la circulación, el colesterol, los triglicéridos, para el hígado graso, para la gastritis, para el colon, para enfermedades artríticas óseas, para los tumores, también para el insomnio, también para el ácido úrico. Hay que tomarlo durante unos 3 meses para ver buenos resultados. Vamos a escurrir bien.